Personal de la Guardia Nacional, interceptó un cargamento de aparente metanfetamina, oculto en el doble fondo de una mezcladora de carne de tipo industrial que había sido enviada por mensajería. Durante acciones de vigilancia y prevención del delito, Guardias Nacionales, en compañía de Binomios Caninos, con previa autorización, ingresaron a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el municipio de Culiacán. Al realizar rastreos preventivos en búsqueda de narcóticos, divisas o armas de fuego, uno de los ejemplares se interesó por una máquina para procesar carne, la cual en su guía de embarque marcaba como destino la ciudad de Puebla. La maquinaria de gran tamaño fue abierta con apoyo de herramientas, en su interior, en doble fondo, localizaron paquetes que contenían una sustancia granulada y cristalina con las características de la droga sintética conocida como metanfetamina, con un peso aproximado de 50 kilogramos. Dicho envío de paquetería fue asegurado y puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde se determinará con precisión el peso y tipo de sustancia, para continuar las investigaciones correspondientes.